Continuamos con más de Zoom, ¿cómo se le han pasado en casa? Súper bien, ¿no? Nosotros también encantadísimas y viendo pues tanto material que hay de estas chicas y vamos a hablar ahora de algo que en lo particular me gustó mucho ser parte y no porque haya estado en el show ni porque haya contribuido a algún brillantito o algo así pero fue bien agotador poder cubrir un lanzamiento de disco así de grande como lo hicieron ver ustedes cómo fue y cómo lo sentimos las personas que lo disfrutamos, ¿no? El lanzamiento de disco Súbelo y aparte pues tienen un video también que es Súbelo La canción pues es un éxito definitivamente ya es parte de las rolas que tienen que cantar cuando se suben a un escenario, eso es más que fío, lanzamiento y video Bueno, para el lanzamiento del disco Súbelo era bien importante para nosotras porque teníamos dos años y medio de estar haciendo giras en Estados Unidos y nadie sabía nada de nosotras aquí entonces era bien importante que cuando regresáramos e hiciéramos algo fuera suficientemente bueno como para que la gente viera lo que habíamos aprendido lo que habíamos estado haciendo, la música que habíamos estado grabando nadie sabía lo que estábamos haciendo entonces decidimos hacer algo especial no nos importaba lo que, cómo lo íbamos a hacer porque no sabíamos, no sabíamos solo sabíamos, teníamos a Douglas que es nuestro amigo que tenía el talento para hacer realidad lo que nosotras teníamos acá entonces nos la jugamos con todo entonces hicimos un lanzamiento súper grande como dijiste queríamos enseñarle a todo el mundo lo que habíamos estado aprendiendo y lo hicimos, entonces sacamos todas las canciones de nuestro disco y Súbelo ya tenía video entonces el video se grabó antes del lanzamiento lanzamos de hecho la canción antes del lanzamiento pero para ese día nos atrevimos a hacer este lanzamiento en la Casa de la Cultura lo cual no sabíamos porque qué iba a pasar si no se llenaba o sea era un reto totalmente porque no estábamos en un momento de nuestra carrera donde pudiéramos decir, wow, o sea, se va a llenar porque hemos promocionado durante tanto tiempo no existía eso entonces ahora venía el qué vamos a hacer qué vamos a hacer pero nos la jugamos, de nuevo lo digo y tuvimos no solo un lleno sino un lleno total te voy a decir, disculpame con la interrupción pero tenés toda la razón con lo del lleno para muchas personas fue así como que Cherry Sheila en el teatro se oía mencionar constantemente desde que ustedes dijeron pues va porque va y ya lo mencionamos ya no hay vuelta atrás desde que lo mencionaron desde artistas, medios de comunicación y el público en general sé que es en serio que va a ser en el teatro yo me quedé así nosotros nos quedamos así y yo en ningún momento dudé de la capacidad de poderlo llenar porque el teatro bueno, el teatro Manuel Bonilla es el teatro Manuel Bonilla y ustedes tenían cualquier cantidad de canciones para poderle cantar a la gente y yo dije estas chavas no se van a quedar a la mitad dije yo así tienen que hacer algo grande entonces sí fue o sea, que yo lo pensara bien pero que lo pensaran ya artistas con los que ustedes se rozan y decir de verdad van a estar en el teatro lo podrán llenar cuando después en los diarios salió fotos de lleno total, completo definitivamente fue una gran sorpresa pero al mismo tiempo que era una gran sorpresa estábamos con la expectativa de que eso sucediera porque habíamos trabajado tan duro hemos trabajado tan duro toda la vida que nosotras en el fondo decíamos Diosito, por favor, yo sé que me lo merezco yo sé que he trabajado duro esa satisfacción pero con humildad o sea, no como ay, me lo merezco porque estoy no, nada que ver sino es como esa sensación de haber trabajado tanto y de noches eternas en donde ya no se siente ni la mitad de la espalda del ardor que te da por ese músculo que se pone tenso cuando estás trabajando muy enfocado muy concentrado en algo eran eran noches a veces pasaban días y días y días y nosotras estábamos teníamos roces entre el equipo de trabajo porque no sabíamos cómo coordinar una cosa con la otra y todo eso todo absolutamente eso se sintió como una gran bendición esa noche ver ese teatro nunca lo había visto tan bonito en mi vida o sea, el teatro lleno por nosotras era como un sueño hecho realidad que artista no va a soñar con llenar un lugar como ese es el escenario más importante de nuestro país musicalmente hablando en cuanto a todo lo que significa entretenimiento hubo ah, perdón que hubo un momento en que teníamos que saludar a la gente y dar las gracias porque todos estaban allí pero nunca practicamos lo que íbamos a decir o sea, realmente no sabíamos qué íbamos a decir solo saludar y estamos acostumbrados a hacer eso en nuestros shows entonces cuando vi todo eso y encendieron las luces porque por lo general cuando uno está en un escenario se ve muy bien lo que está en el escenario pero uno casi no ve el público pero en ese momento encendieron las luces y se vio entonces fue el primer wow está lleno está lleno entonces después cuando nos tocó hablar y creo que es el momento que más recuerdo del concierto aparte de la bajada en esa cosa ¿verdad? sí que todos Dios mío todos nos confesamos y ay Dios mío que todos sí porque eso fue bueno tienen que verlo lo van a ver pero igual en ese momento en donde agradecimos y nos pusimos a llorar las dos porque era bien emotivo nos había costado tanto llegar hasta ese momento y tanta gente que a uno lo quiere lo quiere bajar y jugar con tu nombre y jugar con tu con tu orgullo y no te dan votos de confianza y tanta lucha y tanta cosa mala era como decir me dijeron que no pero aquí estoy hoy demostrando que sí puedo hacer realidad cada uno de mis sueños y eso es lo más importante ese día fue más que una experiencia o sea fue una cosa tan profunda para nosotras y estábamos rodeadas de todas las personas que creen en nosotras o sea era yo volteaba a ver a un lado estaba Douglas voltea sí lógicamente mi mamá verdad es la única que aguanta realmente porque de verdad aguantarnos y a las dos ay a veces somos bien tercas y somos como bien para una para lo que eso que tenemos aquí eso es lo que queremos pero voltea a ver aquí era mi madre o sea nuestra súper mamá voltean a ver a la izquierda y estaba yo estaba esa es una cosa muy bonita que para este lanzamiento hubo hubo personas claves o sea estuvieron desde los productores como genio genio vino desde Miami estaba Nilo y Salomón que participaron como productores pero la gente que realmente creía en que esto podía ser posible éramos un grupo como de cuatro era Douglas Fager nuestra mamá Marvin Cerrato no tuvimos un amigo Edwin Lagos que a propósito quiero mandarle un saludo grandísimo porque es una persona que fue como un angelito para nosotras en ese tiempo llevó a todo su equipo de trabajo él tiene una productora y llevó a todo su equipo de trabajo ayudarnos eran parte del staff y todo lo que necesitara Douglas o mi mamá o en su defecto cualquiera de nosotros ellos estuvieron dispuestísimos a ayudar desde la entrada hasta todo lo que fue detrás y también me acuerdo que Douglas llevó también a su propio equipo de trabajo que era su hermano y el mejor amigo del hermano mi príncipe azul y fue como azul ahora en aquel momento no si no y mi manager mío si y mi mamá también llevó a su equipo de trabajo de la escuela de ella de talentos Maritza estuvo ahí todo el tiempo Amy estuvo ayudándonos también que Amy ha sido amiga y compañera tuya de baile también se conoce muy bien aparte que ella fue del cuerpo de baile bailó con nosotras junto con Ibis pero fue una cosa tan increíble estábamos llenas rodeadas de absolutamente toda la gente un equipo de trabajo que creía en nosotras de una manera increíble ay mi mejor amiga Evelyn que no puede faltar porque si no la si no la menciono no, no pasaría nada pero pero está bonito decir amigas amiga te amo si no a todo el mundo que nos ayudó desde María del Carmen también que nos nos maquilló y nos peinó y ella siempre nos 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 arregla un poco para no vernos tan mal hablando del maquillaje en el video súbelo yo me fija que sale muy colorido si este video bastante colorido el video es muy bonito gracias es muy diferente es diferente el video ha tenido ambas opiniones a mucha gente han criticado el video mucha gente para bien y a otra gente no le ha gustado para nada yo creo que fue básicamente experimentar con un estilo de la persona que dirigió el video en este caso estuvimos con Marlon Rodríguez fue el director de ese video y él realmente experimentó un estilo de edición con ese video nosotras lógicamente como artistas que somos es nuestro deber confiar en la persona a la que estamos contratando para hacer el video en este caso la compañía lo contrató directamente MC Productions se le había hecho bastantes cosas para ellos antes pero si el video ha tenido ambas críticas lo cual es súper aceptable a